Bienvenidos, en el vídeo de hoy vamos a resolver el acertijo de las mariposas o luciérnagas. En esta misión tendrás que tener desbloqueado el hechizo lumos para atraer a las mariposas al cuadro. Lo que tendremos que hacer es acercarnos al cuadro y activar lumos para ver en la imagen que aparece la ubicación de la mariposa. Luego tenemos que buscar esa ubicación y activar lumos para que la mariposa se venga con nosotros y así poderla colocar en el cuadro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lo hayamos hecho nos dará una página de la guía de campo. Esto quiere decir que en estos cuadros también hay páginas de la guía de campo para completar la colección. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.